qué pasa chavales bienvenidos al canal aquí estamos en otro episodio de The Last Warrior y diréis joder este tío se ha equivocado y nos ha metido otro no me he equivocado sino que la capturadora ha saltado y estaba grabando y justo en cuanto le daba a grabar ha saltado y le he tenido que volver a poner a grabar que os habéis perdido no os habéis perdido nada sino que visteis donde lo dejé en el anterior capítulo que estaba encima de Trico y Trico estaba sepultado salte una piedra hacia hacia adelante para avanzar y cuando iba a salir al exterior empezaron a salir armaduras y al volver para atrás para donde yo había salido Trico se quitó los escombros saltó por encima de la misma piedra que había saltado yo y mató a las armaduras y después de eso saltó a la piedra donde le estáis viendo que está puesto así que chicos lo siento mucho pero la puñetera capturadora la mangao y es que intenté reiniciar el punto de control pero claro es que el punto de control es justo después de matar a las armaduras y yo no me di cuenta hasta que estábamos aquí así que lo siento mucho pero ya os digo os habéis perdido importante nada porque no se le ve ni a Trico quitarse los escombros sólo se oye como tal y luego ya se le ve saltado a arriba y como va por ellos como un loco pero ya está nada más así que nada desde aquí ya juntitos otra vez todos ahí está mira cómo corre ya se sienta como dice uff lo que hemos pasado muy bien campeón ahora déjame que tengo que ir a tirarte eso con cuidado no me pises o sea que cometas una barbaridad bueno que si me pisas tampoco se va a perder mucho la verdad y esto parece ser la torre a la que quería él venir me supongo que la cosa será salir por el otro lado este niño es tonto este niño es tonto para venir por aquí vamos que odio a lo mejor me estoy tirando el pisto y aquí no hay que hacer nada más que podría pasar cosas más raras han visto me llega a pasar lo mismo que me pasó en el vídeo ese que me pidió un pedazo de ostión interesante aquí era como la estructura ya no es igual que las anteriores sabéis lo que os quiero decir porque esta estructura es diferente el edificio y yo creo que es a este al que venía trico sí porque está metido en el cañón este así que va a ser este donde trico me traía ¡epaí! juegos de manos bueno muy bien 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 entre esto y la fase esa de plataformeo que me han dicho que hay en Final Fantasy XV yo creo que he tenido plataformas este año a esas no llegó ni de Blas ah pues sí no tú qué poco confío mayor en el crío es un atleta el niño si te vas a caer me estoy riendo tres días o me a a Sí, ¿y por qué sale a su gola? ¡Me da igual! ¡Coño! Y había que dejar el escudillo ese que teníamos al principio, cuando me comí trico. Sin ventanas, ¿eh? ¿Para qué? Ahí le tienes al tipo, esperando. Y con toda la cara como el dedo. No me mola este rollo a mí de las mierdas estas de cristales. Tranquilo, trico, que ya estoy aquí para tirarlas a la mierda. Es que no le gusta aquí un poquito, ¿eh? Es que no sube el niño de los huevos. Nada, nada, nada. Es imposible. Ah, el tricolombre pues no se mueve. ¡Oh! ¡Qué grande! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te caen las campeones. ¡Qué grande! Con el miedo que las tenía, vencido el miedo para salvar al niño. ¡No, no, 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 no! el niño me está poniendo del puto hígado, gira, hombre que eres medio tonto, ¿no ves que lo está pasando mal el pobrecillo? Es un luchador, Trico Vale, a ver, ¿cómo bajo? ¿Me la juego? ¿Me lanzo en dirección al Trico? Me la juego El niño este tiene una puta de eficiencia Te metí una pata en la boca, niño de mierda Y bueno, chavales, habéis visto el corte aquí es porque me he caído porque justo cuando iba a pegar el salto el problema que os dejé con la capturadora que hacía a veces de que hacía un display en la pantalla y se ponía en negra hasta que volvía a coger como la señal pues me ha sucedido que es por lo que creo que al principio del capítulo también ha sucedido lo que os he dicho se la ha pirado en cuanto ha empezado pues es esto he hecho un pequeño corte pero vamos, que sepáis que aunque el niño se cae esto lo voy a llegar porque me ha hecho gracia que me he lanzado y el niño se ha pegado un piñazo de pánico me cago en la leche lo coge con tanto cuidado que no le quiere hacer daño y se le ha escapado y se le ha escapado Bueno chicos, vamos para adelante Que después del corte al principio Que os he dicho por qué ha sido Y lo que me ha jodido Porque son dos segundos de nada ¿Y esto? Era un minuto y algo lo que ha sido Y no os habéis perdido nada Puta capturadora Eso es porque como la tengo cambiando De Xbox, Play 3 Ah, vale, vale, vale Esto te lleva aquí abajo otra vez O sea, que hemos hecho el parguela Xbox, Play 3, Xbox Play 4 Play 4, Play 3 Si la tengo así todo el día Pues normal Suficiente que no ladra Un momentito chicos Que voy a ver una cosa Vale Ahí está, trico Estaba mirando una cosa en el ordenador Para que no se nos fuese la pinza Bueno, trico Te toca saltar, compañero ¿Dónde quieres ir? Porque está todo igual de jodido ¿Cómo se agazapa el tío para saltar? Anda, mira Lo está haciendo el todo solo ¿Qué piñazo te has metido en el morrate? ¿Eres más bruto? ¿Eres más bruto? Vamos a ver Vamos a ver por aquí que hay Amigo, mira Otra zona para ti Con un niño, hijo Parece una naranilla Subiendo eso por ahí Vamos, trico Vamos, trico Oh, mira, trico Ya tenemos aquí sitio para seguir avanzando El niño es... Bueno, casi se cae el niño Porque es lo más idiota que hay Ven para acá Si me nanto con el niño, me muerto Vamos a probar Ah, pues no Se ha partido el alma el niño Parece que está borracho Está muy bien Él es un crack Me ha cogido este mierda Madre Sí, hombre, sí Trico Trico Pero Trico, ¿qué hace? Madre Madre de Dios Qué pedazo de hostia la ha metido ¡Hala! Ya se les ha cargado Ya se les ha cargado Ya les ha dado gusto Vamos a buscar Vamos a buscar que tenga lanzas clavadas Porque sí que le han lanzado los lanzazos Lo único que no sé es que sí le han dado Pues para él es el que no Que no tiene lanzas Bueno, a ver Esto hay que moverlo Lo Trico no pasa ni de palo Y aquí hay una palanca Sí, se fue la puta Uy, uy, uy Trico malo El Trico malo Qué bueno de trigo que es que lleva armadura, el cabrón Oh, voy a abrir la palanca y le voy a tirar Hola, qué cabrón El niño lo que es es idiota Pero hasta de límites insospechados O sea, el niño es tonto del culo O sea, todo mi odio hacia el niño de este juego ¡Ah, qué bueno de trigo! ¡Cabezas! ¡Qué buena! ¡No! perdonar chavales estamos aquí otra vez grabando porque ha vuelto a saltar la capturadora no sé qué la pasa después de este vídeo creo que la voy a dejar descansar porque no sé pero vamos esto a la cabra ostias madre el trigo está destrozado perdon Cristina entre la cabra la cabra la cabra todo por el cable soy roban ¿a qué salió? $3 sin corticles en Ty пол ¿я' Y os preguntaréis por qué Porque puedo Me jode que este vídeo tenga tantos Tantos cortes Pero ya os digo He visto realmente la capturada Hacia una cosa rara Y he dado al pausa Pero Pero a velocidad de vértigo A ver si le pillo al otro cabrón Y lo mato Toma Déjame, colega Te voy a quitar las lanzas No, 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 no Hostia, ¿qué tengo que hacer? No, 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 no No hace nada Si voy por aquí no encontraré algo para él Por aquí no habrá nada No, por aquí no hay nada No, no, no La tricona se... Vamos, no puede morirse Si se muere Y tengo que puntuar este juego Le puntúo con un cero ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Bien, 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 hay comida, hay comida, va a la tricota ¡Hala, qué hostia! Me he partido el alma Bueno, ahora se tira a media hora así el puto crío, es que qué asco de niño Si no te atras la pierna, que te has caído de espaldas, gilipollas ¡Gilipollas! ¡Gracias! 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 os lo juro que me está dando verdadera pena me duele os lo juro que ni he mirado si había más que hacer o menos o yo que sé pobre rico a lo mejor es que necesita más comida pero es que no sé dónde hay más barriles solo es aquí arriba y por casualidad un barrio casi muere el niño y casi reventamos al pobre trico está hecho polvo qué cabrón de hecho daño ha hecho mucho gana tranquilo trico que he visto por aquí caer barril a dos vamos a coger primero este pues con esto y con más compañerazo son movilizados y con más ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Y aquí le tienes! ¡Menudo torero está hecho! ¡Ah! 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 Pues me tropejo en el culo también! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ahí estamos es que el niño es idiota se lleva abajo bueno, bueno, bueno no, no, no no, 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 no so habéis visto habéis visto y bueno chicos vamos a dejarlo aquí os voy a dejarlo aquí porque no quiero seguir y que me vuelva a fallar la capturadora así que voy a mirar a ver si la puedo arreglar o algo porque otro gasto ya sería bastante cruel pero bueno, os pido disculpas por como ha sido el vídeo ya, los tres cortes que va a tener, pero bueno, lo siento mucho os prometo que no va a volver a pasar y nada ya deciros lo mismo de siempre darle like si queréis suscribiros, si no estáis suscritos y compartir los vídeos que ayudan un montón espero que os esté encantando la serie espero que os haya encantado el vídeo aunque haya tenido esos tres cortes sin querer y nada, ya lo único que me queda por deciros es que nos vemos en el siguiente vídeo y adiós a los chavales